¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, buenos días en Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora tenemos el placer de tener por acá nuestro estimado maestro Guillermo González Núñez, es el director y maestro de la Academia Condecán Hombu, el cual nos viene a hablar un poquito acerca de los riesgos y actuar rápido esto en defensa personal y que mejor el teniendo las técnicas adecuadas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchas gracias! Nosotros estamos acá para darle una presentación de anticipación del peligro y vamos a hacer una pequeña demostración con las chicas haciéndolo para que vean que verdaderamente es fácil defenderse pero no confrontar. Nunca vamos a poner a una muchacha a pelear verdaderamente en la calle, eso se ve en el cine o algo, pero en la calle es actuar y salir huyendo. Todas las técnicas son obviamente lo que usted mencionaba y es muy importante esa diferencia entre actuar, el saber qué hacer y obviamente buscar ayuda, no el hecho de creer que inmediatamente yo puedo hacer como estas películas de acción. ¿Qué es importante primero prevenir cualquier situación en la cual ponen en riesgo mi vida? Todas las técnicas que usted enseña van enfocadas para que obviamente en el caso de las mujeres tengan estas herramientas importantes de defensa. Sí, nosotros enseñamos la defensa personal pura y real para la calle. Hay que quitar esa imagen de fantasía que han creado las películas, la televisión, ¿verdad? La realidad en la calle es que nadie te ayuda, nadie sale a ayudarte y yo trato de que mis alumnos sean sus propios guardaespaldas, se cuiden solos. Hoy tenemos para acá a cuatro integrantes, vamos a conocerlos un poquito y platicar y saber un poquito acerca de esta experiencia. Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Yaxari. ¿Cuántos días vas practicando, Yaxari? Desde febrero. Desde febrero de este año, ¿qué te ha parecido? Excelente, la verdad me gusta mucho, no solo el tema de las artes marciales, sino también en la academia. Uno se siente como en casa, la verdad. Todos somos como familia. Excelente. Buenos días, bienvenida a su nombre. Buenos días, Yulisa, mi nombre. Yulisa, ¿desde hace cuánto practicás? Entré a la academia desde el 2018. Ok, estamos hablando de que tenés cuatro años ya dentro de la academia. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, yo creo que las artes marciales son muy importantes, sobre todo para ganar seguridad y saber defendernos, sobre todo, y continuar, mantener el respeto y sobre todo relacionarnos entre todos y que seamos una familia. Excelente, muchas gracias. Joven, bienvenido, buenos días, su nombre. Buenos días, Andrik Blanco. Andrik, ¿desde hace cuánto estás en la academia? Yo en la academia llevo ya tres años y tres meses. ¿Qué te parece? Pues, la verdad es que es una experiencia muy bonita por el hecho de que se podría decir que vemos una perspectiva real de las artes marciales y no solo la vemos, sino que la ponemos en práctica de la mano a valores que entre todos compartimos. Ok, mi estimado caballero, nuevamente bienvenido. Usted es alumno y padre también de alumno de la academia. En el caso de usted, ¿qué le ha parecido el tener todo este conocimiento? Volver, porque me contaba la vez pasada que había estado y volviste otra vez. ¿Qué te parece? Bueno, primero, mi nombre es Álvaro Estrada. Para mí fue genial porque cuando regresé me enfrenté a una situación de física. Yo soy operado de las rodillas. Entonces, mi temor era entrar otra vez a practicar artes marciales y no poder hacerlo. Pero aquí en la academia nos hemos dado cuenta que el jiu-jitsu se acopla a tu condición y entonces no es necesario tirar las patadas 360, sino que en lo sencillo está lo letal de este arte marcial. Y eso te permite poder defenderte. Y vamos a ver la demostración entonces que nos traen esta mañana para que conozcamos. Estas son situaciones habituales, lamentablemente, que se pueden dar día a día en cada una de las personas. Entonces, qué mejor tener esta información y estas herramientas, maestro. Sí, correcto. Los jóvenes van a pasar a hacer unas técnicas como una velocidad más o menos normal. Después lo van a hacer lento para que puedan apreciar lo que están haciendo. Y, lógicamente, son las chicas las que lo van a hacer a los jóvenes, ¿verdad? Y huir, buscar ayuda, como decíamos. Veamos entonces. Saludos. ¿Voy? Pásenlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy? Aquí vemos un agarre de la mano, ¿verdad? Y si ven, no hay confrontación. Es rápido el actuar, donde hace una palanca a la muñeca, un rodillazo y sale huyendo. Y cuando él ya reacciona, ya está largo. Ok. Ahora viene otra técnica que van a hacer ellos. Vemos que siempre es en huir. En base al ataque, igual siempre es huir y pedir ayuda. Aquí tenemos un ataque y una defensa con una patada donde lo domina. Y posteriormente viene un yaguara, le decimos, una llave a la muñeca, que lo van a ver ahorita lento. Veamos. A la muñeca viene. Y él se moviliza totalmente. Sí. Ahí lo tira, lo remata y se va. Ok. Ok. Y aquí vemos que no tiene que ver nada, ni la altura ni el peso. Es la técnica lo que hace. Ahora van a pasar los otros jóvenes. Que también se ve reflejada la altura ni el peso. Aquí nada tiene que ver. Es la técnica y siempre... Exactamente. Si ven, no estamos midiendo si es hombre, mujer, peso, porque vamos a técnicas sencillas. Lo sencillo está lo peligroso en nuestro jiu-jitsu. Ok. Lo mismo, siempre ve una reacción rápida, ¿verdad? Con dos golpes a... Bueno, ahí lo hacemos al pecho, puede ser a la cara, un rodillazo y sale huyendo. Ok. Veamos. Ahí vemos donde rompe, viene el rodillazo y se va. Ok. Y esto es algo que también, para mí también, miremos la segunda demostración, que la mente tiene que estar siempre concentrada en saber lo que va a hacer. Entonces, uno tiene que tener la acción al momento de cualquier tipo de situación. Exactamente. En la calle actualmente la gente anda desprevenida en todo momento. Sí. Entonces, nosotros enseñamos que es como cuando andamos manejando, que se nos dice, hay que tener el manejo defensivo, pensar que el otro va a hacer una... Algo. Nosotros igual. Vea la otra. ¡Gol! Aquí van a ver una técnica muy bonita, que es una estrangulación. Y ahí, si ella se queda, y ese se va, ¿verdad? Corriendo. Y entonces, si ella se queda agarrándolo, pasamos a tres fases. La primera es la desesperación, la estrangulación. La segunda es el desmayo. Y estamos a un pelito de la muerte. Entonces, tenemos que saber dominar todas esas cosas. Vamos a verlo de forma lenta. Ahí viene. Desvía, lo lleva, le pega la rodilla para llevarlo al suelo. Y ahí, el mismo cuerpo, el contrincate se da la palanca. Por la rodilla, cómo la tienes ubicada. Sí, exactamente. En este caso, ustedes ven, ella es chiquita, no importa eso. Porque nosotros usamos todo nuestro cuerpo para ayudarnos. Por favor, cabrero. Ok, qué interesante es ver esto. Y sobre todo, el conocimiento que adquieren. Séguense por acá. Por favor, a los chicos. Séguense, por favor. Hemos visto este excelente desempeño y entrenamiento que hacen. Pero esto no solo es una vez. Esto es una práctica constante para saber actuar. ¿Dónde está ubicada la academia? ¿Para aquellos interesados? Igual a aquellas mujeres, aquellos padres de familia que quieren involucrar a sus hijas. Para que puedan tener este conocimiento. Porque ahora uno tiene que estar precavido y prevenido. Así es. Nosotros damos clases desde niños, desde seis años en adelante. Niños y niñas, ¿verdad? De jiu-jitsu y karate kyokushinkai. Estamos ubicados del palí de la calle 27 de mayo, 20 varas arriba. Ahí está nuestro dojo. Ahí dice jiu-jitsu y MMA afuera. Ok, ahora, para otra pregunta que muchos padres pueden estarse haciendo en este momento es, usted decía de cualquier edad, pero me imagino que es diferente la forma de enseñarle a los niños, en el caso de ellas que entraron ya adultas, entraron, bueno, en 2018 y entraron en este año, ya entraron a una edad adulta. Pero unos niños para enseñarle esto, que apagan porque a veces los niños no tienen la noción, la vez pasada lo vimos con los hijos de uno de sus estudiantes, a veces no pueden tener la noción de lo que van a hacer y tienen que medirse bastante. La forma de educación es diferente. Es distinto, ¿verdad? Llegan los niños, llegan como todo niño normal, haciendo hiperactivo, desobediente. Lo primero que vamos trabajando es la disciplina. Ok. Ellos vamos, en la disciplina es la madre de todo, ahí puntualidad, asistencia, todas esas cosas. Entonces, los niños se les comienza a trabajar en disciplina, no les enseñamos la violencia, es todo lo contrario, no damos grado alto a los niños porque los niños, si damos un cinta negra a niños, ese niño se cree cinta negra y se pone en peligro él. Así es. Entonces, nosotros ya después pasan a jóvenes y adultos y es donde ya tienen los grados reales. Ok. Entonces, ahí tienen la información, usted no pierde la oportunidad de poder inscribir a sus niños en la Academia Codecán Homebook, el cual está ubicada aquí nomás. Y usted perfectamente puede ser parte, buscarlo también en las redes sociales para que pueda, obviamente, tener mayor información e inscribir a sus hijos y sean parte también de lo que es la Academia, el tener este conocimiento. Mi estimado maestro, muchas gracias. Gracias. Un gusto. Saludos. ¿Ven? ¡Hola! Y así que uniremos a la revista a la mañana de este día lunes. Los espero mañana a 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.